Bueno, ahora todo este proceso de poner el rollo en el reel Esto va a estar completamente oscuro Lo voy a poner en blanco y negro para que sepan que está por todo lo que esté en blanco y negro Totalmente en una oscuridad Y no va a ser una demostración por completo, pero Es básicamente la idea Nada Este es el reel, cuando tengan el reel, busquen estas dos entradas Que es en donde entra el canal Me sumen Aquí ve, entra el canal Y aquí es donde va a estar colocando el rollo Para así que se siga envolviendo en el reel Y asegúrense De que el rollo pase por estas bolas de metal Que los bracket holes van a sentir cuando los bracket holes se encajen en él Nada Nada, esta parte normalmente busquen la entrada del reel Y el movimiento una vez ya tenga el reel dentro Sería el próximo Que es Sube uno y lo baja Sube Y así está todo Ahí Nada Nuevamente Todo esto en la oscuridad Luego Luego que saquen el reel como les mostré aquí Como se ve aquí Esa punta Van a estar Insertándola Déjenme La primera parte del reel La van a tratar de descansar O Tratar de poner En la canal Y asegúrense de aguantar el reel Por los bracket holes Esto ya es un rollo Que está aspirado por si acaso Ya tiene fotos y todo Pero nada No importa eso ahora Lo que importa es poner El film Aquí Así Y mira asegúrense Que pase de aquí De una vez aquí Ya se queda Y Como les dije Movimiento Para arriba Y ve Mira como corre el film Una vez Hace movimiento Y así sucesivamente Hasta que el rollo Este completamente En las canales En las guías Aquí Y siguen Lo pueden hacer Les recomiendo Que lo hagan lento La primera vez Ya luego no importa Y una vez Estén En lo último Aquí va a estar El cordage Y van a cortar Claro Todo esto es oscuro Van a cortar El rollo Y Terminan de rollar Lo que falta Y de ahí Terminaron de poner El rollo En el río Todo esto En la oscuridad Como te gusta El perreo No importa Todo esto no importa O Terminando Nuev Me Du